lo que nos encontramos en free fire hoy en día eso eso nos encontramos en free fire hoy en día la verdad las cosas no sé si es que yo lo tomo no sé como una maldición será que a mí me pasan las peores cosas gente a nosotros a elías y a mí miren este vato supuesto heroico que tendría que dar el ejemplo si la van a matar para que la mate está bueno sí pero va a venir el compañero seguro dentro de la casa está practicando bueno bueno y termina ganando el uriel j le voy a mandar la soli vamos a ponerle trampa mirenlo ahí se las cree de pro el el hacker más 25 puntos que pudieron haber sido más 40 o más 35 porque nos mataron ya en el top 9 por ahí ya íbamos haciendo buenas kills ya íbamos buena partida pero bueno gente hasta aquí solo es un vídeo cortito así que bye